Yaco Eskenazi sorprendió a Nathalie Bertis con romántico regalo por San Valentín. Yaco Eskenazi no se quedó de brazos cruzados por la llegada de San Valentín y cautivó a su esposa Nathalie Bertis con un bello regalo. La conductora de televisión abrió los presentes en vivo. Uno de ellos fue un hermoso ramo de rosas rojas junto a un peluche, mientras que el segundo regalo fue unos audífonos. Nathalie se emocionó y expresó que su pareja dejó una valla muy alta. ¡Hola! ¡Qué! ¡Qué amor chuso! ¡Amor! Por favor, le pedí mis Airpods con todo. Siempre hay que estar atento a lo que dice tu pareja, tu amor, tu amistad. Siempre hay que estar atento. Yo estaba atento a que tú querías ir con amor. Así que ya, pues ahí está tu regalito. Gracias, mi amor. Para que te pongas en la noche y puedas dormir tranquila. Bueno, para que... Nathalie Bertis mata las esperanzas de Yaco y rechaza tener otra hija. Tendría que estar muy zafada para tener un bebé más. Un incómodo momento se vivió este 4 de febrero en Estás en Todas, entre Nathalie y Yaco, quien fue presentado como el nuevo conductor del magazine. El ex guerrero confesó en vivo su deseo por agrandar su familia. Espero que sea 10 años más de paso, aprovechamos. Quién sabe y quizá la próxima temporada estamos anunciando la llegada de una bebita. Antes nos faltaba el segundo, ahora nos falta la chancleta, dijo Yaco Eskenazi. Ante ello, la modelo no tuvo reparos en evidenciar su molestia. Tendría que estar muy zafada para tener un bebé más. Con dos bebés es más que suficiente, comentó Nathalie Bertis. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.